Para quienes aman la vida, para quienes quieren superarse, para quienes necesitan un amigo, para vos que sabes que las distancias no valen, la UNED ha creado un espacio para estar más cerca de vos, a partir de este momento te llevaremos noticias, información, entrevistas, fechas importantes, cultura, medio ambiente, historia de Costa Rica, tus quejas al aire, transmisiones en vivo desde todas las redes del país, y también evitaremos que te quiebres la cabeza con tus estudios, esta es la UNED a tu alcance, Onda UNED, un programa de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED, escúchanos de lunes a viernes a las 9 de la noche por los 101.5 FM, Onda UNED, acortando distancias, acortando distancias y en el mundo que soñamos, construyendo el mundo que soñamos, esta es Onda UNED en vivo, muchas gracias por acompañarnos como lo has hecho de todas las mañanas, desde que iniciamos esta producción, hace dos o tres semanas, y precisamente en un contexto en el que el mundo está cambiando como nunca lo había hecho, en que estamos, como lo decía la Unión Europea, en la crisis más grande que ha tenido la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial, pues tenemos que repensarnos y desde ese inicio de la crisis, Onda UNED ha estado precisamente imaginando el mundo que se viene, y ese mundo hay que imaginarlo desde muchas perspectivas, ayer lo estábamos imaginando desde la perspectiva económica, desde la perspectiva de la seguridad social, hoy lo estamos imaginando desde la espiritualidad, también desde las economías alternativas, y también de los aprendizajes que vamos a tener como humanidad ante este escenario. Y es que también la espiritualidad construye realidades, y precisamente en esta conversación que vamos a tener, tenemos una invitada muy especial, es Silvia Regina, ella nació en Brasil, pero lleva 20 años viviendo en Costa Rica, y siempre nos conversa desde la espiritualidad ecuménica, desde la apertura, y es directora del Centro de, o del Departamento de Ecuménico de Investigaciones, el DEI, y pues nos acompaña, hoy tenemos el lujo de tenerla con nosotros en Onda UNED. Silvia, justamente en un momento histórico tan importante como este, y para caer en el tema de la espiritualidad, primero hablemos del tema de la realidad de la gente, de la economía. Usted me decía fuera de micrófonos que tenemos en este momento en el mundo un virus que es mucho más mortal y más peligroso que el coronavirus, y es el capitalismo, el capitalismo concebido como esta forma de poner al dinero encima de la gente, y que si logramos extirpar o reducir el alcance de ese virus, podríamos lograr una humanidad mejor. Y hay muchos académicos muy alegres pensando que esta es la oportunidad para que esto se logre. Usted me decía que no es tan optimista. Cuénteme un poco cuál es su perspectiva de lo que está ocurriendo en el mundo en este momento. Buenas, tenemos el micrófono silenciado, ya le vamos a, ya estamos bien. Buenas, Silvia. Buenas, pues un saludo muy grande a cada uno, verdad, a cada uno en el lugar donde se encuentra. Muchas gracias, Sebastián, y a la Onda UNED por esa invitación. Y sí, hoy queremos hablar de espiritualidad, cómo pensar una espiritualidad que nos ayuda a enfrentar esa situación, a vivenciarla, y a pensar el mundo más allá del coronavirus. Pero, como comentábamos antes, pensar la espiritualidad tiene que ser a partir de la vida concreta, de la práctica, de lo que la gente está pasando, vivenciando. Y ahí viene esa pregunta que tú haces sobre la situación actual. Y yo creo que aquí es el gran desafío nuestro. Hay muchos profetas ahora haciendo profecías lindísimas que estamos ya, ese es el último suspiro del capitalismo, que ya vamos, que eso llegó hasta aquí, que el neoliberalismo. Yo no sería tan optimista. Por lo que estamos viendo en nuestros países, y hablo de Costa Rica, porque aquí que estoy, y también la realidad de otros países, pero ni mencionaríamos a Brasil, porque la situación es mucho más catastrófica, ¿verdad? Pero en los esfuerzos que están haciendo los gobiernos, uno siente todavía que es una forma de minimizar lo que está pasando a nivel económico, pero siempre buscando preservar lo que son las ganancias, lo que es el capitalismo mismo, siempre una forma de proteger. El que está siendo protegido en ese momento es realmente el sistema. Estamos en un momento de pérdidas tan grandes a nivel de derechos de la clase trabajadora, de pérdidas tan grandes a nivel de derechos que logramos por muchos y muchos años de organización de los trabajadores, y todo eso en ese momento se flexibiliza. Se flexibiliza por la cuestión que sabemos, por la emergencia, ¿verdad?, nacional, mundial que pasamos, pero se flexibiliza como que para salvar también otros intereses. Entonces, el temor que tengo en ese momento es de que las medidas que se están tomando, y que son medidas necesarias, urgentes, se me pregunta, pero usted, entonces, ¿qué haría? Tendríamos que pensar qué se podría hacer, pero que reconocemos la necesidad, pero siempre la cosa está, siempre aprieta para el mismo lado. Siempre la gente que queda sacrificada es el mismo grupo, ¿verdad? Pensar que la gente que vive de un sueldo mínimo, pensar que la gente en ese momento puede todavía haber una reducción de su salario, pensar que, bueno, todo lo que se ha visto ahora en términos de flexibilización con los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, entonces, esa es una preocupación. Ahora, por eso que para mí estamos ahí con dos virus, ¿verdad? Ese virus que viene matando, que viene expulsando grandes grupos de personas de la dignidad, de condiciones dignas de vida, que es el virus del capitalismo, del neoliberalismo, y que ahora viene ese otro virus que amenaza, ¿verdad? Y estamos viendo cómo es difícil realmente hacer frente a esa situación del coronavirus. Entonces, pensar en ese sentido, en esa perspectiva que tiene el programa, de pensar qué vamos a hacer después, cuáles son los lugares de cómo podemos imaginar el mundo después del coronavirus, pensar eso, tendríamos que hacer, tenemos que hacer un ejercicio grande. Si queremos la superación también, superar de alguna forma ese modelo económico, el ejercicio aquí requiere buscar otros lugares para pensar, porque mismo los que están pensando o que estamos pensando alternativas en términos económicos, es muy difícil pensar esas alternativas sin que estén también contaminadas por ese mismo virus del capitalismo. Entonces, yo creo que es momento de buscar en nuestras tradiciones ancestrales, indígenas, negras, de buscar en la práctica de la economía solidaria que han hecho las mujeres, los grupos de mujeres, es momento de buscar entre los campesinos, los pequeños productores, cómo han hecho para sobrevivir, ¿verdad? Entonces, buscar en esos lugares que han sido lugares totalmente despreciados por el sistema, que somos las personas que no entienden de economía, ¿verdad? Que no entienden de ese modelo, es buscar en esos lugares algunos espacios no contaminados o menos contaminados para desde ahí poder hacer propuestas. Entonces, bueno, podríamos hablar mucho más con relación a eso, pero yo creo que ese es un primer elemento. ¿Por qué? Porque estamos viendo que esa crisis lo que hace es desnudar, es poner en evidencia todo lo que ya venía de antes, ¿verdad? Si vemos, por ejemplo, los grupos, primero empezamos a decir, esa crisis da igual, el virus agarra a todos por igual, pero muy rápido empezamos a ver que no es por igual, que hay la gente que es más que además de las personas adultas mayores, pero hay grupos. Estoy pensando, por ejemplo, en los afrodescendientes, la situación de los negros, de los migrantes en Estados Unidos, pero veamos también aquí cuáles son los grupos que son más vulnerables en esta situación de crisis económica. Entonces, esa crisis del virus nos hace, nos lleva a esta crisis más aguda en términos que circularmente que estamos vivenciando, que es del modelo económico que tenemos, y que visibiliza las desigualdades, las injusticias que siempre nos han acompañado dentro de ese modelo económico. Sí, lo han dicho grandes economistas, incluso que han devenido de las instituciones económicas que han regido el mundo durante los últimos años. Ya lo dice gente como Joseph Stiglitz, que fue incluso directivo del Banco Mundial, lo han dicho economistas como Thomas Piketty, el capitalismo genera unas desigualdades enormes a lo largo del mundo, y esas desigualdades han sido profundizadas por las instituciones internacionales. Vamos a ver, es difícil imaginarse devolverse en términos de conectividad y devolverse en términos de interconexión entre los seres humanos. Lo que pasa es que esa interconexión hasta ahora ha estado mediada por un modelo económico que ha ido generando como una hegemonía mundial, ¿verdad?, de cómo se hacen las cosas, de cuál es la respuesta a las cosas. En este momento en que, vamos a ver, porque la conectividad se está más bien profundizando, o sea, esta crisis nos obligó incluso a un montón de personas que no necesariamente estaban ligadas a la conectividad a buscar desesperadamente la conectividad. Entonces, inevitablemente, esa interconexión, el internet como medio de conexión entre los seres humanos, los medios de comunicación masiva, están jugando un rol que está creciendo más. ¿Cómo hacemos para conectar lo ancestral con esa realidad ineludible? ¿Qué ideas podemos sacar de ahí? Bueno, yo creo que aquí también, Sebastián, hay una serie de, de, ¿cómo le digo?, a veces también no sé hasta qué punto corresponde, hay varias realidades que están por detrás, pero no voy a decir que corresponde a la realidad. Ayer yo recibía un mensaje de una amiga de un territorio indígena que me pedía, decía, bueno, usted me puede ayudar, y tenemos mucha confianza a cargar el teléfono celular porque los chiquillos están haciendo las tareas ahora, y todo es virtual, y nosotros no tenemos cómo, yo no tengo cómo recargar el celular, ¿verdad? Entonces, para que los chiquitos puedan hacer, los muchachos puedan hacer las tareas. Entonces, lo que pasa es que ahí empezamos a ver esa gran brecha, ¿verdad?, que significa y que permanece, y que a veces la gente tiene un pedacito ahí de un celular en la mano que la conecta, y sí, o sea, no vamos a negar eso, y que hay muchísimos beneficios con relación a eso, pero no vamos a tener la ilusión de que todos estamos conectados, de que eso es algo parejo para todos, porque yo creo que se mantienen los sistemas de exclusión, de discriminación, de quienes pueden tener acceso y quienes no, y ahora incluso en los medios laborales, ¿verdad?, con los de teletrabajo, empezamos a ver la cantidad, la dificultad que tenemos entre nosotros mismos, que antes no sabíamos, que ligábamos todos a una oficina, que ahí tenían todas las condiciones. Entonces, yo pienso que más bien es un desafío, sin negar la importancia, pero también no dar por sentado que eso establece una horizontalidad y una igualdad de acceso a todos, porque vemos que la realidad es un poco distinta, ¿verdad?, con relación a eso. ¿Qué ideas? Porque hablábamos de, digamos, valores emergentes también, que tienen que surgir en medio de esta crisis. Ha habido inevitablemente, y lo hemos visto incluso en lugares tan recalcitrantes como el Fondo Monetario Internacional, la aceptación de que hay ciertas deudas que deben ser condonadas a los países pobres. O sea, escuchar eso del FMI era absolutamente impensable hasta hace un par de meses. Al parecer, hasta en esos lugares tan mezquinos ha llegado la solidaridad como un valor. ¿Qué valores emergentes podemos encontrar y qué tan perdurables pueden ser? Porque muchas veces, ya lo vimos incluso en el nivel de mortandad de la Segunda Guerra Mundial, hubo después una bonanza de valores que permitió el surgimiento de los derechos humanos, que permitió el surgimiento de organismos internacionales que, con todo y sus fallos, eran mejores que lo que había antes, en defensa de los derechos de la humanidad. ¿Qué tan duradero puede ser estos, o sea, qué valores emergentes hay que tan duraderos pueden ser? Al parecer, los de la Segunda Guerra Mundial se vencieron como en 20 años. ¿Qué podríamos esperar de ahora? Bueno, antes de hablar de los valores, a mí me provoca cuando tú hablabas la palabra de cosas impensables. Y a mí me encantaría, pero ya no hay tiempo, hacer una lista de las cosas que eran impensables hasta ese momento, y que ahora están. ¿Se acuerdan cuando estábamos en toda la lucha en contra del TLC? Entonces decían, es impensable. No podemos imaginar, ¿verdad? Si no hacemos el último mensaje fue ese, o se aprueba el TLC, o se va el, o hasta aquí llega el gobierno del presidente Oscar Arias, o se aprueba. O sea, todo lo que decíamos que podía acontecer, está acontecendo en ese momento. Tenemos que buscar el mercado nacional, tenemos que ver cómo fortalecer la producción de los campesinos. Ya la gente que produce flores ya no sabe qué hacer las flores, dónde meterlas, ¿verdad? De tantas flores que no hay para exportación. Entonces, yo creo que ese es un otro tema, de ver cómo esa situación de crisis hace con que el impensable sea lo viable, y no solo lo viable, lo único que se pueda hacer en el momento. Muy bien. Eso para, un poco en la tentación de comentar sobre lo impensable. Ahora, las cosas que eran impensables. Ahora, en términos de valores, tengo una gran amiga y compañera también de trabajo, Julieta Montoya, psicóloga, que ella ha repetido esta frase, ¿verdad? Que la crisis saca lo mejor y lo peor de las personas, de los grupos, ¿verdad? De las sociedades. Entonces, yo creo que en ese momento estamos realmente encontrándonos con lo mejor y lo peor que tiene cada uno. Los restos de solidaridad que hemos encontrado es algo precioso. O sea, pero eso ya está en la vida de la gente. Eso ya está en la cotidianidad de la gente. Lo que pasa es que muchas veces, por las carreras que estamos, por la falta de tiempo y de sensibilidad, eso no se manifiesta. Entonces, en un momento como ese, sale eso que es lo mejor. También lo he visto, bueno, hasta en la vida cotidiana, yo soy una mujer que paso todo el tiempo trabajando fuera de la casa, pero eso de quedarse en la casa, de poder, aunque sea del otro lado de la acera, saludar a la vecina, ver a la vecina. Nosotros aquí intercambiamos cositas, ¿verdad? Bocaillo, cositas, así que hacemos, intercambiamos entre nosotras, ¿verdad? La preocupación que estamos teniendo en ese momento con miembros de la familia que sabemos que están en una situación peor todavía, las formas de, bueno, desde el sector empresario, porque ahí también tendríamos que ver un poco que es un tipo de solidariedad, no vamos a negar, ¿verdad? Pero es la piña que ya se va a perder, es la flor que ya se va, que para mañana ya no sirve, ¿verdad? Pero, este, de todo modo nos hace pensar, y eso me parece muy importante en ese momento, qué es lo que realmente necesitamos para vivir, qué es lo que no nos, no podemos dejar de tener para vivir, ¿verdad? Y que, y veníamos a hacer una crítica al consumismo, y yo creo que, y voy a empezar a hacer un nexo con el tema de la espiritualidad, también, que veníamos a hacer esa crisis al consumismo, y ahora vemos que una situación como esta nos lleva a lo esencial, a lo único necesario de la vida, o a lo que no se puede abrir mano, a lo que, y ahí, al hacer la vida más sencilla, ¿verdad? Pero es una sencillez que no puede abdicar de lo necesario. Entonces, si cada uno tiene lo necesario, sí, hay para todos y para todas, ¿verdad? Entonces, aquí yo creo que es el desafío, están surgiendo valores, son valores realmente que ya traen, ya están presentes en la vida de las personas, de los pueblos, de los grupos, pero que esos valores, en ese momento, tienen la posibilidad de manifestarse, de compartir esos valores. Ahora, lo perdurable, esa es otra pregunta, ¿verdad? Para que no nos pase, a nivel de sociedad, lo que pasó, bueno, que el ministro de Salud nos regañaba a todos, después de Semana Santa, ¿verdad? Que la gente se tira a la calle, todos a comprar, a aprovechar, que hoy ya puedo salir, ya no tengo restricción. O sea, entonces, yo creo que, lo sé, perdurable o no, va a depender mucho de la forma como se pueda vivenciar estos valores en ese momento. Y, Sebastián, y ahí yo creo que entra, me gustaría hacer un vínculo con el tema de la espiritualidad, o de las espiritualidades. Cuando pensábamos ese tema para este programa, una cosa que yo decía es que la comprensión, realmente, que tengo de espiritualidad, o que tenemos un grupo de teólogas, de teólogas feministas, que trabajamos el tema de la espiritualidad, es una comprensión que no es de una práctica religiosa que se tenga, pero es algo que tiene que ver con la totalidad de la vida. Entonces, es una comprensión mucho más holística de la espiritualidad, que nos vincula con el día a día, ¿verdad? De las mujeres, pero también de las comunidades, de los niños, niñas, trabajadores, trabajadoras. Entonces, es esa espiritualidad vinculada con lo cotidiano y que hace llenar de significado cada momento que estamos. Entonces, en ese sentido, yo creo que ha sido muy, es muy importante realmente recuperar ese valor que tiene la vida cotidiana, el valor de lo pequeño, el valor de las cosas más sencillas, y desde ahí también ser capaz de resignificar la vida. Un segundo elemento que yo diría es, para las que venimos de tradición, de las teologías liberadoras, teologías de liberación, es realmente el tema de la justicia y el tema de los más empobrecidos, de los más excluidos. Ese tiene que ser, ahí tiene que estar puestos también nuestros ojos, ¿verdad? Porque ese es el lugar de las personas más frágiles, ese es el lugar para nosotros donde se manifiesta también ese Dios y ese Dios liberador. Y no podemos dejar incluso, como parte de esos grupos, la situación de las mujeres. Y es un tema también para todo, un programa de cómo estamos vivenciando esa situación de la crisis, de qué ha significado para nosotras, que eso ya se ha hablado un poquito más, el teletrabajo, en qué medida estamos haciendo realmente cambios en la vida cotidiana, en función de otras formas de relacionamiento que permitan a nosotras, las mujeres, a tener una vida también con dignidad y con mínimo de respeto, de seguridad, en esa situación de crisis que por esos dos virus, ¿verdad? Por el corona y por ese virus que nos ha acompañado tanto tiempo, que es el capitalismo y el neoliberalismo. Sí, Silvia, habíamos visto, me llama la atención ese tema que traes sobre la mesa de las mujeres, porque precisamente mucho del trabajo doméstico ocurría mientras el resto de la casa estaba afuera, entonces no se contabilizaba, en este momento todos los miembros de la casa están viendo lo que implica sostener una casa, porque están ahí 24-7, que es algo que no había ocurrido nunca, o sea, había ocurrido si acaso por una semana durante, qué sé yo, un huracán, pero es que ahora está ocurriendo durante meses y eso podría redistribuir algunas funciones en la casa, permitir la aceptación de los hombres a apoyar en ciertas labores del hogar o a los niños o adolescentes de la casa, porque está cambiando toda la forma de relacionarnos en casa, o sea, es el espacio donde más presencia hay, ¿verdad? Había un temor de un crecimiento desmedido de la violencia doméstica, al parecer en Costa Rica, los datos que conozco, no sé si usted tendrá otros, pero hasta donde yo los conozco, dichosamente no se ha dado en Costa Rica, pero qué podrá estar ocurriendo en las casas y cómo podrá cambiar la valorización del rol de la mujer en el hogar y en la vida pública también después de esta crisis. Bueno, Sebastián, ahí hay varios datos, ¿verdad?, que también necesitamos como que tener como que quizás algunos números ya más seguros, pero sabemos que no solo con relación a las mujeres, pero, por ejemplo, con relación a las personas LGBTIQ, ha aumentado la violencia, o sea, el hecho de eso que decimos, la casa, el confinamiento, y que decimos esa forma tan romántica de ver la casa, ahora vamos a estar todos juntitos, y qué bueno, ¿verdad? Entonces, eso ha estado traiendo problemas y situaciones de violencia y de no saber cómo, realmente, como tú mencionabas, cómo vivir todos en ese mismo espacio. Y también aquí hablamos de casas y casas, yo tengo mi casa, me da un mínimo de espacio, pero hay para tener un poquito de privacidad cuando la necesito, pero estamos hablando también de condiciones de vivienda que todos conocemos, algunos personalmente, otros por lo menos por saber de noticias, donde son realmente espacios que inviabilizan cualquier relación mínimamente respetuosa, humana. Ahora, y a mí me preocupa mucho porque realmente, ¿cómo podemos en ese momento de emergencia nacional atender a esos grupos que están, que no se sienten bien, que están amenazados dentro de la casa, ¿verdad? Y ahí, la organización que yo trabajo, el DEI, tenemos un espacio de hospedaje ahí que no estamos utilizando porque no estamos realizando los talleres. Entonces, en ese momento, queremos, todavía han habido algunas dificultades, pero queremos facilitar ese espacio para personas que necesitan un refugio, un lugar seguro, un lugar seguro para estar en ese momento. Bueno, ese es un lado de la cuestión, pero está el otro lado que tú mencionas y que me parece cierto, ¿verdad? Si no hacemos con que esa crisis sea una cosa que, ay, queremos pasar eso rapidito, a ver cuánto salimos de esta, ¿verdad? Pero si lográramos hacer de ese momento, un momento de aprendizaje, de crear cosas, de inventar cosas, de inventar relaciones, de inventar casas, de inventar formas de distribución más igualitaria de las tareas del hogar, ¿verdad? Entonces, saliríamos ganando un montón, porque a nosotras nos es tremendamente pesado, ¿verdad? Esa responsabilidad que tenemos con relación al tema del cuido, de ser, esa femenilización del cuidado, donde las mujeres somos las responsables de cuidar. Y ahora estamos en un momento de crisis donde todos y todas tenemos que cuidar y ser cuidados. Y ahora, ¿cómo llevar eso a la práctica? ¿Cómo hacer eso como un acto cotidiano? Y ahí hay algunas pistas, algunos trucos que quizás otras personas podrían hablar mejor de eso, ¿verdad? Pero cómo que ordenar el día, de tener una lista de qué vamos a hacer durante ese día, distribuir las tareas, pensar que ya no podemos ni pensar este año o este mes, pensar la semana o ese fin de semana, cómo va a ser, quién va a ser qué. Entonces, aquí yo creo que hay cosas prácticas también que podrían minimizar y ayudarnos a enfrentar esos conflictos que se están generando dentro de las familias. Perfecto. Muchísimas gracias. De verdad, Silvia, todavía nos queda un espacio dentro del horario de transmisión del mundo que soñamos. ¿Qué otras cosas se quedan en el tintero de esta discusión? ¿Qué más quisieras decir a quienes nos escuchan? Queríamos también mandarle un abrazo a Gladys Noli Rodríguez Silveira, que nos escribe desde Uruguay. También tenemos a Alberto Álvarez Soirac, parte de las personas que nos están sintonizando y que nos envían saludos. También a a Luz Chinchilla, a Jorge Viramontes, a Oscar Jara, Pablo Díaz, todas las personas que nos sintonizan y que nos seguirán sintonizando porque este programa queda subido en nuestro sitio web de Onda Unet. Pero contanos qué otras cosas se quedan en el tintero y que quisieras contar en este momento. Esa es una pregunta peligrosa porque esa pregunta podríamos elevar todo el día hablando de esa pregunta. Y más con esa provocación de que el mundo que soñamos, ¿cierto? Yo creo que muchas veces hablamos del mundo que soñamos, pero desde lugares, desde un escritorio, escribiendo un artículo o desde lugares así, de situaciones de cierta comodidad y seguridad. Pero ahora, cuando hacemos esa pregunta o cuando nos preguntamos cuál es el mundo que soñamos, estamos ya haciendo la pregunta desde un lugar, un lugar límite. un lugar que ya este y eso incluso me emociona porque hacemos desde un lugar donde el contacto humano, donde poder abrazar, donde poder besar, donde poder acercarme a la gente, eso se ha hecho peligroso, ¿no? Donde la vida está realmente en un límite, ¿verdad? y es muy, para mí, muy simbólico y muy fuerte que ese virus amenaza el sistema respiratorio, ¿no? El sistema respiratorio que según algunas tradiciones de cuido del cuerpo, de la salud, algunas tradiciones medicinales, eso tiene también que ver con la tristeza, con las tristezas, con la falta de alegría, con la falta de realización, con la falta de cuidarnos, ¿no? Entonces, yo creo que el mundo que soñamos es un mundo realmente, pensar en ese mundo que soñamos a partir de esas condiciones que están dadas ahora, en primer lugar, es cada que pedimos al mundo que nos dé una oportunidad, porque cuando vemos la muerte, como tan cercana, a mí por lo menos me encanta vivir y yo quería vivir un montón, porque con todas las dificultades de la vida, yo creo que soy una persona muy entusiasmada por la vida, muy, quiero mucho vivir y que otros vivan también. Entonces, yo creo que ese mundo que soñamos tiene que ser eso, un mundo donde se pueda respirar, donde se pueda llenar siempre más de aire, donde se pueda tener horizontes abiertos, porque ahora estamos viendo esa es una gran angustia cuando los horizontes están cerrados, las fronteras están cerradas, las relaciones, los espacios están cerrados, los parques están cerrados. Entonces, la primera cosa es un mundo donde se abren esos horizontes y que se abren de una forma un poco más igualitaria, un poco más equitativa, un poco más para todas y para todos, ¿verdad? Y un mundo que soñamos, yo creo que es un mundo también donde haya suficiente para todas las personas, estamos viendo ahora como que esa economía no responde, esa forma de producción no responde, no puede ser de un mundo para todas las personas, ¿verdad? y es un mundo donde el tema de la exclusión sea realmente un tema ya, o sea, se vaya superando esas formas de exclusión. Y aquí menciono algo que estaba, bueno, estábamos pensando para ver cómo hacer del bello un espacio también para atender posiblemente a personas en condición de calle y me di cuenta de algo muy interesante, ¿verdad? Es que hasta ese momento estoy hablando del final de la semana pasada no había ninguna persona en condición de calle que estuviera infectada por el virus y yo me puse a pensar pero qué interesante eso pero con otro compañero de trabajo con Alberto veíamos que sí, eso es cierto pero esas personas ya viven un proceso de exclusión social ya nadie se acerca a ellas con menos de un metro o con menos de dos metros ¿verdad? de distancia o sea, entonces, de nuevo el virus como que nos hace pensar en quiénes estamos dentro y quiénes estamos fuera entonces para mí me anima mucho realmente seguir esa reflexión pensando también de una espiritualidad que pueda ayudarnos a crear otras formas de convivencia otras formas de cotidianidad otras formas de economía solidaria ¿verdad? pensadas desde y para y con y en el ser humano y la naturaleza porque es otro aspecto que no abordamos aquí pero eso es muy importante es otra forma de relación con la naturaleza que por cierto ahora está muy contenta los pececitos están volviendo a algunas playas ¿verdad? algunos animales están felices porque los humanos estamos encerrados entonces a ver si en ese mundo que soñamos humanos y no humanos pueden convivir de una forma más armoniosa y no tengamos que estar encerrados para que ellos tengan vida feliz y con dignidad ¿verdad? los animales la naturaleza los árboles el aire entonces como yo te decía esa es una pregunta peligrosa porque podríamos extendernos mucho comentando ¿verdad? que que es ese mundo que soñamos y que queremos bueno soñando ese mundo que debe venir a partir de ahora y a partir de esas transformaciones ha sido un gusto compartir con Silvia Regina del Departamento Ecuménico de Investigaciones DEI y directora del DEI y que nos ha acompañado el día de hoy muchísimas gracias también a vos por invitarnos Silvia muchísimas gracias bueno a ustedes la gracia yo creo que es siempre un gusto poder compartir ¿verdad? y ojalá ese sea un tema que se retome en otros espacios en otros momentos porque yo creo que al hablar también nos comprometemos con lo que hablamos con lo que expresamos ¿verdad? y yo creo que estamos deseosos de otro mundo de otras relaciones y es un programa como ese nos posibilita como que soñar y atrevernos a hacer algo de lo que soñamos así que muchas gracias Sebastián muchas gracias a vos gracias gracias y este es el mundo que soñamos de Onda Uned estamos acá tal cual lo hacemos todas las mañanas mañana estaremos un poquito más temprano a las 10 y 30 de la mañana y estaremos conversando con compañeros y compañeras del Instituto de Género de la UNED hablando precisamente sobre la importancia de pensar nuevas masculinidades en medio de esta pandemia porque los hombres tenemos que reinventarnos la historia nos llama y la vida nos llama a reinventarnos a asumir un rol más justo dentro de la sociedad y mucho se ha conversado y es necesario que se haga del nuevo rol de las mujeres en la sociedad pero también el de nosotros como hombres así que mañana estaremos conversando de este tema acá en Onda Uned y adicional a ello te queremos invitar también a escuchar Onda Uned todas las noches a las 9 de la noche en Costa Rica Radio 101.5 FM y también te invitamos a vernos en el canal 13.3 de Televisión Digital y todos los programas del mundo que soñamos o también todos los programas de radio de Onda Uned los puedes sintonizar en el momento en que gustes en OndaUned.com así termina el programa de hoy muy buenos días y a seguir soñando el nuevo mundo volviendo chao chao para vos que sabes que las distancias no valen esta es la Uned a tu alcance Onda Uned escúchanos de lunes a viernes por los 101.5 FM o desde cualquier computadora en el mundo por OndaUned.com Onda Uned acortando distancias gracias gracias Gracias.